Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Yo me llamo Luis Enrique Gatica Silva Lucho, en Sudamérica le dicen a todos los Luises De una ciudad que se llama Rancagua Que queda al sur de Santiago a 80 kilómetros El calor que me fundaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Buenas noches querido televidente Con nosotros tenemos esta noche Uno de los grandes boleristas de América El señor Lucho Gatica Lucho, es un placer tenerte aquí esta noche Y como tú sabes Ha sido tu carrera Ha sido muy importante en toda la América Latina Ha sido triunfador en México Ha sido triunfador en tu tierra Chile En Brasil, en Santo Domingo, en Cuba Pero la primera pregunta que te quiero hacer es ¿En qué año llegaste a Cuba por primera vez? El año 55 Y realmente pues este Me gustan en el programa de Gaspar Pumarejo Escuela de Televisión Que estaba justamente cerca del malecón Y la verdad que yo no tuve el éxito Que realmente Gaspar esperaba Le boté en el Teatro Nacional Hicimos shows ahí Yo no era muy conocido Pero Cosa muy curiosa Porque realmente El representante mío Que era un señor Eugenio Garrote Que era representante de Celia Cruz De Olga Guillot Y de Benny Moré Me dijo Que había llevado los discos míos a CMQ Y que no le habían hecho caso Entonces que después fue con Gaspar Y Gaspar dijo Yo quiero a ese artista Y fue cuando llegué a La Habana El año 55 Un 12 de septiembre De manera que El primer artista que conocí Y que me hice amigo inmediatamente después Fernando Albuerne Que en paz descansa Cuando yo era pequeño La primera canción que yo me aprendí tuya Fue El bardo de Bobby Capó Después me acuerdo que vino La barca Y el reloj Esa fue Fue La barca Tu primera canción Que tu Que triunfó en Cuba La primera canción Que pegó fuerte Fue No Me Platicas Y ahí empecé Yo otra vez A volver a Cuba Pensé volver a Cuba Y Gaspar fue la primera gente Que me llamó Para decir que Tenía que yo volver a Cuba Tenía un contrato Con él Incluso él Me firmó cuatro semanas Sin saber que yo podía Haber pegado en México Y me dice Cuando tu regreses Yo quiero que vengas aquí Por cuatro semanas Me firmó el contrato Y me fui yo a México Pero cuando pegué El éxito que hice El representante mío José Sabre Marroquín Que era mi director musical Y representante Me dice Usted no vale El mismo dinero Que usted firmó Le digo Si maestro Lo que pasa es que Yo firmé Y voy a cumplir mi contrato Porque para mí La firma Es muy importante Por lo tanto Pues lo siento mucho Pero yo tengo que cumplirse Con esto con Gaspar Porque fue una gente Que creyó en mí Triunfara o no triunfara En México Él igual iba a cumplir Mi contrato Y así fue Y llegué a La Habana El año 56 Y realmente fue un éxito Muy grande Porque ya tenía Varias canciones Incluso No me platiqué Historia de un amor Novia mía Que había grabado Si me comprendiera De José Antonio Mendes En fin Fue un regreso triunfal ¿Qué tiempos estuviste En La Habana La primera vez Que nos visitaste? La primera vez Estuve Un mes Incluso Mientras llegaba La visa de México Me fui a República Dominicana Y en República Dominicana Pues este Tuvo un éxito muy grande Porque las canciones Mías se conocían ahí Y cuando yo iba a salir A despedirme Del hermano De Rafael Leonidas Trujillo Le dijo Que vengo a despedir A darle las gracias Y me dice Tú no te vas Le digo ¿Por qué no me voy? Si me está esperando La visa en La Habana Para irme a México Porque el general dice Que se tiene que quedar Una semana más Yo Le dije No, con mucho gusto Pero en el fondo Nada de gusto Imagínense Yo tenía que estar Aquí en La Habana Para recoger mi visa E irme a México Entonces me tuve que quedar Por mi propio disgusto Yo sé que estuviste De visita En La Habana En el año 56 Por segunda vez ¿Qué tiempo estuviste ahí? Ahí estuve En aproximadamente Tres semanas Y después volví Muchas veces Incluso Gaspar Hizo cosas Extraordinarias Porque me hizo cantar Desde un avión Para toda la isla Llegando a La Habana Con la guitarra Con mi guitarra Y con el micrófono Del piloto Contando pues Este Fue un Un detalle muy bonito De Gaspar Esas cosas Que se le ocurrían a él Y después Claro El año 57 Fue cuando me llevó Mi madre Y me la presentó En el Estadion del Cerro Ante 30 mil gente Que alguien se iba a llegar Una sorpresa Y yo no tenía idea Que era yo Y me llevó a mi madre Y a mi hermana A La Habana Yo sé que tú Regresaste a La Habana Por tercera vez En el año 57 Y nos gustaría saber Cómo te fue En La Habana Y qué tiempo Estuviste ahí también Ahí estuve ya Como Cuatro semanas Después me vine Con mi madre Y mi hermana A México Donde yo vivía Y nos fuimos A Acapulco Yo manejando Y mi madre Y mi hermana En el auto Y de repente Pongo la radio Así Y sale Una emisora de radio Que se llama todavía XSB La B Grande De México Y salen cantando Los Tres Caballeros El Reloj Y La Barca Entonces dije yo Caray Qué canciones Tan hermosas Me da la hora De llegar yo a Acapulco Para llamar por teléfono A la compañía Y decirle Que yo estaba interesado En grabar esas canciones Efectivamente llamé Hablé con el director artístico Y le digo Guillermo He escuchado dos canciones Con el trío Los Tres Caballeros De los cuales Un integrante Era Roberto Cantoral El autor De las dos canciones Le digo Sí Me dice Estas canciones Son de nosotros Porque el trío Graba con nosotros Le digo No hay ninguna versión Solista No, no, no Ninguna Entonces las puedo grabar Sí Me dice El lunes siquiera Las grabas Y efectivamente Yo llegué El domingo Ya estaba el disco En mi casa Me aprendí las dos canciones Me fui con el maestro Sabre Y me dice Quiero que sepa Lucho Me dice Que el reloj Está muy bien Pero la barca Es muy corriente Y digo ¿Sabes qué maestro? Esas son las canciones Que a mí me gustan Las corrientes Son las que llegan Directamente al público Al pueblo Así que Yo no pretendo Que las doce canciones Que vaya a grabar En este disco Sean éxito Pero por lo menos Quiero equivocarme Hoy mi playa se viste De amargura Porque tu barca Tiene que partir A cruzar otros mares De locura Cuida que no naufrague Tu vivir Cuando la luz del sol Se esté apagando Y te sientas Cansada de vagar Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Y efectivamente Fueron un éxito Tremendo las dos Tanto así Que cuando fui Otra vez a La Habana Gaspar hizo un gran festival Con grandes figuras De España De Cuba Y yo estaba incluido En ese elenco Entonces Me recuerdo muy bien Que cuando yo Salía cantando La barca En el Teatro Blanquita Ese tremendo teatro Que tenía 100 butacas Más que el Radio City Music Hall De Nueva York Y aquella pasarela Del escenario Al lobby Estaba aquello Lleno de barcas de papel Entonces yo me daba vuelta Para donde estaba El maestro dirigiendo La orquesta No que no maestro Que no Bueno Usted ganó Yo sé que Tú grabaste Casi todos tus éxitos Con Sabre Marroquín Ese gran compositor Arreglista Y conductor De orquesta mexicano ¿Tú crees que Hubieras triunfado Si no hubieras tenido Ese acompañamiento Tan fenomenal Que era la orquesta De Sabre Marroquín? ¿Considera que Grabar con Sabre Marroquín Te ayudó mucho En tu carrera? Mucho Tanto así De que el maestro Incluso cuando yo Le llevaba las canciones Pues yo tuve una suerte Muy grande también Supe escoger Mi repertorio Incluso boleros Que no se conocían En México Yo los había traído De América del Sur Como una canción Muy linda De Mario Clavel Que se llama Somos Hasta siempre Esas dos canciones No las conocían En México Entonces yo las grabé Pero el maestro Sabre se encargaba De hacer todos los bosquejos Del arreglo Entonces lo daba Al arreglista Para que nada más Rellenara él Con la cuerda Las trompetas O lo que fuera Es más Cuando yo grabé Si me comprendiera De José Antonio A mí no me gustó El arreglo Y se lo dije al maestro Mire, ¿sabe qué? No me gusta el arreglo Lo siento mucho Porque yo no voy a grabar Esta canción Me dice No, espere ese momento Y uno que tocaba el saxo En esa grabación De la orquesta Era el árabe Le decían Era el arreglista De la canción Y le digo Perdóname Le digo Alfredo Alfredo Halal Se llama O se llamaba No sé Si estará vivo Y le dice Perdóname El arreglo No me gusta ¿Qué quiere que te diga? Te soy bien franco No me gusta Está bien El maestro agarró Parte del piano Le puso así 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 A ver ahora Cómo suena lo que Ahora sí Le digo Y así se grabó Una de mis canciones Favoritas Si me comprendiera De José Antonio Méndez Y en esa En esa canción Se oye una trompeta Muy fuerte En la segunda parte De la canción Es impresionante Es impresionante Eran los mejores músicos De México Aparte el maestro Era un hombre Tan exigente En los arreglos Y tan exigente En los músicos Que él cuando llamaba Al sindicato Decía O me mandan Estos artistas O regreso Estos músicos O regreso A todos los músicos Entonces ya El maestro Le temía a todo el mundo Porque aparte Como le digo Era un extraordinario músico Sabre Marroquín Hacía todos los arreglos En tus En tus canciones Casi todos los arreglos Con la ayuda De otros músicos Claro Pero él Daba las cosas principales Lo que él quería Que se tocara Entonces nosotros Llegaban Y rellenaban Yo sé que tú grabaste Canciones Del movimiento De feeling De José Antonio Méndez De Portillo la luz De Tania Castellano De Jorge Zamora Donde El bolero Se escribía Casi todos Eran guitarristas Y eran unas canciones Bien progresistas Y bien Positivas Sobre el amor A finales de los años 40 Y a principios De los años 50 Fue un Un movimiento Que revolucionó El bolero En toda la América Latina Y como tengo entendido Muchos de estos compositores Como José Antonio Méndez Fue a México Conoció a grandes compositores Como Álvaro Carrillo Luis Demetrio Vicente Garrido ¿Qué efecto Tuvo el movimiento De feeling En tus canciones? Cuando llegué a La Habana Yo pedí Conocer a José Antonio Porque incluso Había ido un trío A Chile Que fueron los que Me dieron contigo La distancia Me dieron Nosotros Amor que malo eres Sería El trío Taycuba No El trío Martino Ah, el trío Martino Cuya primera voz Fíjense lo que son las cosas La primera voz Era Roberto Ledesma Entonces yo me hice amigo De ellos Como llevaban estas canciones Me acerqué a ellos Y me dieron las canciones Pero fíjense lo que son las cosas Yo siempre quise hacer Un homenaje A los grandes músicos Mexicanos Entonces dije Yo voy a hacer un disco Con una sola guitarra Y lo hice al final Pero Acudí a R.C.A. Víctor Cuyo Director De la compañía Era un hombre Extraordinario Productor Que se llamó Mariano Rivera Conde El marido El esposo De la señora Consuelo Velásquez La autora De Bésame mucho Y de muchas canciones Entonces Yo le dije A Mariano Porque Mariano fue una gente Que creyó en mí Antes que yo llegara a México Cuando yo Las canciones mías Las interpretaciones mías Que Miguel A.C. Mejía Había llevado A México Él quiso contratarme Me llamó a mí A Santiago de Chile Pero yo tenía contrato Con la compañía E.M. Capital Entonces No pude hacer nada Le pedí yo el favor Que si me prestaba José Antonio Méndez Para grabar ese disco Con una guitarra Me dijo Mire con mucho gusto Pero usted me tiene que hacer Un disco también A mí en mi compañía Le digo Mariano Yo no puedo Yo soy artista exclusivo De E.M. Capital ¿Cómo cree que voy a Ah lo siento mucho Y no me dio permiso Dice lo que son las cosas Yo quería grabar Dos canciones Con un trío Entonces busqué A un trío Que se llamaban Los Panchitos Cuya primera Guitarra Era Quinto Era Arturo Castro Extraordinario Gitarrista Compositor Y ahora pianista Mexicano Entonces le digo Mira Arturo Quiero grabar con el trío Con tus hermanos Y yo quisiera Pues ensayar contigo Sí, cómo no Me dice Yo tenía una guitarra española Que había comprado en Madrid Y se la pasé Y empezó él a tocar Y cuando yo Oigo esos acordes Dije yo Este es el hombre Que yo necesito Efectivamente Él fue E hicimos ese disco Ese disco Fue tan famoso En Brasil Que aparte Que yo había pegado En Brasil Antes de venir a México Me hizo a mí Francamente Un intérprete Muy especial En Brasil Por lo tanto pues Gracias a ese disco Yo tengo el nombre Que tengo en Brasil Y después Cuando me viene El reloj Voy la barca Y todas esas canciones Pero ese disco Fue una cosa Muy importante En mi vida A nivel internacional Y sobre todo En un país Como Brasil Que es un país Eminentemente musical Y conocí a grandes Compositores Como Antonio Carlos Llovin Que fue un amigo Entrañable mío Con el cual yo grabé Dos canciones La Gloria Eres Tú La grabé con José La Gloria Eres Tú De José Antonio La grabé con él La grabé En los estudios De Amy Capital En Río Y realmente pues Para mí Grabar con ese señor Que después fue A nivel mundial El hombre más famoso De Bossa Nova Imagínese usted Lo que hubiera sido Total de que Nos hicimos muy amigos Y quiero contar Una anécdota de él Porque es muy Muy importante Un hombre que recién Empezaba Que no era famoso Cuando yo lo conocí Estoy hablando De la año 55 ¿Verdad? Entonces Le digo Yo voy a grabar aquí Y quiero grabar Dos canciones con usted Me lo había presentado Un gran pianista Y gran intérprete Brasileño Que yo había conocido En Buenos Aires Entonces Me fui yo A su apartamento Vivían Atrás De Ipanema Entonces Fui ahí Tenía su pianito Así de esos De verticales Tomamos los tonos Y al otro día Grabamos Y grabamos Y cuando terminó La grabación Le digo Mire Yo me quisiera quedar Con los arreglos suyos Y con la partitura Porque él lo había hecho De su propio puño Y letra Las copias Y la partitura Por supuesto No existían copistas En esa época Sí me dice Cómo no Le digo ¿Cuánto le debo Por los arreglos? Me dice Son mil cruceros Mil cruceros Eran 20 dólares Fíjense nada más 20 dólares Lo mismo que le pagaba La compañía Agarré mis arreglos Y me los llevé a México A Chile Y de ahí a México ¿Cuál fue La última vez O el último año Que estuviste en La Habana? El año 58 58 Esa es la última temporada En el Capri ¿Ha regresado alguna vez Después del triunfo De la revolución? Nunca Regresé una vez Y lo he dicho En varias oportunidades Aquí en Miami ahora Incluso lo dije En televisión Anoche Resulta de que Me atribuyeron Unas declaraciones Que yo nunca hice Y la culpa la tuve yo Porque no acudí A una entrevista Que un señor Me iba a hacer En el Hotel Hilton En Madrid Y desgraciadamente Esas tardes Que uno duerme La siesta Y se olvida del mundo Con el calor que hace Cuando Hablé con la operadora Me dice Lo llamó a un señor Que estuvo una hora Esperándolo Y usted Como tenía orden De que no lo molestara Pues se fue Ajá Está bien Yo creo Me imagino Que va a volver a llamar Nada El señor Hizo unas declaraciones Que yo había dicho En una rueda de prensa Que nunca hice Ninguna rueda de prensa En que Fidel Castro Era comunista Eso fue En Diciembre No En enero Yo estaba trabajando En el Teatro Cómic En Barcelona Con una llamada telefónica Del Representante mío Eugenio Garrota Me dice Lucho ¿Qué has dicho? Le digo ¿Qué has dicho? ¿De qué? ¿No? Que aquí se han publicado Unas declaraciones tuyas En donde has dicho Que Fidel Castro Es comunista Le digo Mira La verdad En mi vida He tenido ninguna Ninguna entrevista Con ese señor El señor se llamaba Rafael Miralles Era valenciano Le digo Yo no he tenido nunca Una entrevista Y jamás me atrevería En este momento Donde el pueblo De Cuba Está enteramente Con el señor Fidel Castro ¿Por qué? Yo me tengo que meter En política Me dice Vas a tener que venir A aclarar Habían quemado Los discos míos La plaza pública Habían hecho errores Entonces me encontré Con Gaspar Pumarejo Y me dice Me encontré en Puerto Rico Y me dice Lucho Tienes que ir Efectivamente yo fui Llegué allá Un primero de enero ¿De qué año? A La Habana Del año 50 ¿Esto sería como en el año 60? En el 60 Le voy a decir por qué Porque cumplía un año La revolución Esto fue en enero Entonces me acuerdo Que René Cabel Fernando Albuerne Me acompañaron Y dimos un cóctel De desagravio Entonces me acuerdo Que estaba en el Hilton Hotel Yo en La Habana Hilton Y yo veo a un señor Que se llamaba Arturo Artalejo Que creo que incluso Desgraciadamente Murió aquí en Miami Que tenía una farmacia Que se llamaba Mi Botica En La Habana Entonces me dice Lucho Qué pena Que tú No hiciste Esas declaraciones Porque esto es Comunismo Un mes Si yo ya me voy Para Miami Si yo lo hubiera dicho Hubiera sido profeta Pero tenía mi conciencia limpia Que jamás Había hecho declaraciones Pero de ninguna índale Porque yo Y me iba a tirar Contra el pueblo de Cuba Que estaba con este señor Y en abril de ese año Se declara marxista Leninista Así fue Así se cuenta la historia Yo sé que tú has sido Muy querido En toda la América Latina En México En Chile Tu país natal En Buenos Aires En Brasil En la República Dominicana En Puerto Rico Pero hay algún país Que te haya querido Más que nuestra Cuba No creo que haya otro Realmente ha sido Algo impresionante Porque aparte de eso No solamente la gente Que incluso todavía Me queda en Cuba En aquella Cuba De ahora Sino la gente Que hay en el exilio Ese cariño De la gente Gratuito Que yo he recibido Sobre todo en este momento Que estoy aquí en Miami Es impresionante Me han emocionado Como usted no se imagina Y francamente No sé cómo pagarle A esa gente Que se ha borcado conmigo En cariño En todo tipo De relación Yo me acuerdo Siendo muchacho En el pueblo mío De Bahía Donde En Pinal de Río Que tú saliste En la revista Bohemia Tendrías unos 22 años 23 años Con un pulove muy apuesto Y las muchachas Se aparecieron En mi casa Para enseñarle A mi mamá La fotografía tuya Y lo Lo bueno Que eras Sigo joven Cuidado Tuviste muchas admiradoras En Cuba Porque un hombre Tan apuesto Como tú Me imagino Que alguna cubana Te habrá guiñado Los ojos El otro día Le voy a contar Una anécdota Porque estaba yo En un programa de radio En la clásica 92.3 Y Llegó una señora De como unos 55 años Y me dice Lucho Estaba oyendo el programa Y quiero que sepa Que yo vine A contar una historia Que nadie sabe Solamente la sabemos Nosotros que la vivimos Yo estaba actuando En San Antonio, Texas Y me acuerdo Que llegó un grupo De muchachas Refugiadas De Cuba A un colegio El colegio María Y Se enteraron Que yo estaba ahí Cantando Entonces La señora Que fue Ese día A la radio Fue la que llamó Por teléfono Porque era la mayor 18 años Tenía Y las demás Tenía entre 15 y 16 Pero eran 41 Muchachas Que habían llegado Refugiadas Sin papá Ni mamá Ni nada Y llaman por teléfono Al hotel Y yo contesto El teléfono Porque en esa época No se usaban Las secretarias Ni los secretarios Como ahora Que los artistas Todos tienen Uno o dos Tres secretarios Para llegar al artista Y nunca llegan Bueno Y me dice Mire Somos unas muchachas Que llegamos de Cuba Recién Y entonces Quisiéramos conocerlo ¿Verdad? Sí, cómo no ¿Dónde están ustedes En tal dirección? En un taxi Me fui allá Llevé la guitarra Y le canté Hora y media Bueno La señora Lo fue a contar ese día Y yo ni me acordaba Fíjese usted Y ella me hizo recordar Aquel detalle Que realmente Pues la mayoría De ellas Están viviendo Aquí en Miami Y siempre se juntan Y me estaba diciendo La señora ¿Sabes que yo tuve La desgracia De no conocer Cuba entera? Porque Cuando yo iba a La Habana Me quedaba ahí Nada más Entonces Nunca fui al interior De Cuba Al único lugar Que fui Cuando recién llegué El año 55 Fue a Matanza Que estaba al lado Y justamente Me fui con Fernando Albueno Porque él tenía ahí Un barco Y nos fuimos de pesquería Que yo nunca había ido a pescar ¿Te enamoraste De alguna cubana? Muchas veces Me enamoré He sido tremendo Pero no me arrepiento Porque he sido muy feliz Bueno Lucho Es un placer De haberte tenido aquí Esta noche Con nosotros Y espero que regreses Otra vez Tengo entendido Que vives en los Estados Unidos Sí en Los Ángeles Así que Que la próxima vez Tengamos un poco más de tiempo Para poder compartir contigo Muchas gracias Gracias Felicidades No soy nada Yo no tengo paridad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor No soy nada Vamos a dar We are We are We are We are We are